Radio Andúja Radio Andúja Bien, pues la situación para el fin de semana, hoy en concreto pues tendremos cielos con intervalos nubosos, con más claros que nubes, con una máxima de 30 grados y mínimas de 16. Mañana sábado cielos poco nubosos despejados con algunas nubes altas, con máximas de 30 grados y mínimas de 16. Y el domingo pues más o menos la misma situación, con cielos poco nubosos despejados, con máximas de 33 grados y mínimas de 17. Unos valores un poco altos, ¿no? Para la época del año que estamos, en otoño, ¿no? Sí, sobre todo las del domingo pues serán un poquito altas para la época. ¿Y la semana que viene qué nos espera, Antonio? Bueno, pues la semana que viene parece que cambia la situación, como ya adelantamos así un poco por la semana pasada, parece que los modelos empiezan a ponerse de acuerdo y tendremos… Ya el lunes parece que tendríamos las primeras precipitaciones, que serían débiles. Bajarían un poquito las temperaturas. Ya de cara al miércoles, jueves, entraría otro sistema de precipitaciones, que serían restos del huracán Gir. No está todo seguro de cómo nos puede afectar, pero en principio ya no llegaría a nosotros como… no llegaría como huracán ni como tormenta tropical, sino que llegaría como una borrasca profunda. Y podría dejarnos precipitaciones, sobre todo ya de cara al jueves, viernes y sábado. Esto, en principio, se tiene que consolidar porque los modelos empiezan a verlo, pero 100% no está del todo claro. Bueno, pues a ver si cae agua porque es necesaria en esta época que tenemos. Es muy necesario el agua. ¿Alguna efeméride que tenemos, Antonio? Sí. Pues el 1 de octubre del año 1957 se producen lluvias torrenciales en la zona litoral de Marina Alta, en Alicante, que se prolongan hasta el día 3. En Javea se registran 978 litros en 3 días. Madre mía. Esto es una barbaridad. Vaya. El 2 de octubre del año 2006, máximas temperaturas en la base aérea de Granada, con 35 grados y 33 grados de medio en la base aérea de Albacete. El 4 de octubre de 1984, el ciclón Hortensia ocasiona vientos de 156 kilómetros por hora en Oviedo y 130 kilómetros por hora en el aeropuerto de Asturias. Y el 6 de octubre del año 1863, inundaciones del río Llobregat, se desborda la riera de Ví, donde mueren 33 personas. Madre mía. Bueno, pues son efemérides algunas de ellas. La verdad es que ojalá que no se lo van a repetir. Bueno, ninguna, ¿no? Porque son todas un poco catastróficas, sí. Pues Antonio, pues muchísimas gracias y nos encontramos de nuevo la próxima semana para hablar del tiempo. Muchísimas gracias. Muy bien. Esperamos que llueva. Esperemos. Venga, muchas gracias. En casa, en el trabajo, en el coche. Acompaña, informa, entretiene. Puedes llevarla a cualquier parte. Hagas lo que hagas, está ahí. De compañera, de amiga, sin estorbar. Es la radio. Radio Andújar, fieles a ti desde 1982. Acompaña, fieles a ti desde 1982.